Andrés y televidente, la fortaleza del Papa Francisco se puso a prueba justamente aquí en Cartagena, un hecho que ocurrió en el barrio San Francisco, cuando el rostro del Santo Padre golpeó accidentalmente el ventanal del vehículo que lo transportaba. Una pequeña herida en su ceja y una contusión en el pómulo izquierdo. Pero a pesar de eso, la agenda no tuvo ningún tipo de cambio y él pudo hacer todo el recorrido que estaba programado y junto a eso mostró un rostro resplandeciente. El Papa Francisco demostró en su último día en Colombia el amor por los pobres y su deseo de cercanía con la gente. Durante el recorrido, Francisco rompió el protocolo y sacó parte de su cuerpo del Papa Móvil para tocar a los feligreses que se habían agolpado en las calles para ver a su santidad y llevarle a los niños. Fue precisamente en el momento en que iba a saludar a un pequeño cuando frenó repentinamente el Papa Móvil, haciendo que Francisco se golpeara en su rostro contra el marco del vidrio frontal. A pesar de esto, Francisco siguió extendiendo su mano hacia los creyentes. Pasaron varios segundos hasta que una escolta notó que en el rostro del Papa Francisco había gotas de sangre. Le pasaron un pañuelo y limpió su cara. Luego del infortunado golpe, su santidad siguió sonriente. Inclusive cuando se bajó del vehículo, en su cara era visible la consecuencia del incidente. El cronograma siguió. Francisco puso una vez más a la gente por encima del dolor. ¡Papá, te queremos! Sin perder el buen humor, el Papa bromeó sobre lo sucedido. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasó? Me dio una puñada. Sin importarle el cansancio, luego de cinco días de viaje, sus 80 años o el sol radiante, Francisco se mostró fuerte, capaz y sonriente para seguir su recorrido por la ciudad amurallada, el último punto de su recorrido de bendición a su paso por Colombia. Un periplo que terminó con absoluta felicidad. A las 7 y 25 de la noche despegó el avión que llevaba al Papa desde aquí, desde el aeropuerto Rafael Núñez. Será un vuelo de 10 horas y 40 minutos rumbo a Roma, al aeropuerto de Ciampino. Allí llegará a las 12 y 40 de la tarde. Ronald, el Papa nos regaló mucha alegría, mucho entusiasmo, pero además fraternidad. Y valió la pena compartir estas ocho horas aquí en Cartagena, la capital de Bolívar. Un saludo para todos ustedes. Con la cámara de Alan Nieto, Ronald Rodríguez, Andrés Marín Martínez, en el cubrimiento especial del Papa Francisco, Red Más Noticias.